Una Nicaragua en paz, justicia y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este espacio de noticias Voces en Libertad El lugar donde convergen más de 70 periodistas Y medios independientes de todo el país Yo soy Lilibeth Gutiérrez Y voy a estarles acompañando a lo largo de esta edición Les recuerda ingresen al sitio web www.vocesenlibertad.com Para que usted no se pierda nuestro contenido Y el contenido de nuestros medios aliados Sin más que agregar, empecemos con nuestras informaciones Con pocos invitados La directiva de la Casa de la Mujer Celebró 21 años de fundación en Río Blanco Así lo vemos en el siguiente reporte de David Mendoza La directiva de la Casa de la Mujer Edelma Martínez De la ciudad de Río Blanco Celebraron 21 aniversario de fundación en el municipio Nosotros hemos perseverado en las buenas y en las malas Con dinero y sin dinero, como dice la canción Pero aquí hemos estado escuchando a las campesinas Escuchando a los campesinos Escuchando a los niños Escuchando a las niñas Ella es doña María Eduarda Palma La cual manifestó que fue una de las primeras Que visitó la Casa de la Mujer hace 21 años Yo fui maltratada por mi esposo Y entonces fue una lucha Que yo, mientras me llegué en Malucucú Nunca pude salir A mí me ha servido demasiado Yo le, tanto en apoyo Como que me han ayudado pues en todo Este año por la pandemia Fueron pocos los invitados Nosotros como Cruz Roja Agradecemos esta invitación Por el 21 aniversario de la Oficina de la Mujer Compartimos dando mascarilla Dando orientaciones Respecto al lavado de manos Cómo evitar el contagio Para Voces en Libertad David Mendoza El acceso al agua potable En las escuelas urbanas y rurales Ha sido siempre un problema en Nicaragua Sin embargo con la pandemia del COVID-19 Esta situación se ha agravado Si lo vemos en el siguiente reporte De Jazmín Garavito La realidad que enfrenta Nicaragua En relación con el servicio de agua potable En las escuelas primarias y secundarias Es muy crítica Existen aproximadamente 9.000 establecimientos escolares Y según datos del Ministerio de Educación 4.000 escuelas están ubicadas en zonas rurales Pero no todas tienen acceso al vital líquido Explica Ruth Selma Herrera Coordinadora de la Plataforma Nacional del Agua A nivel rural de esas 4.000 escuelas Tenemos 350.000 estudiantes La mitad de los cuales no accede A servicios de agua potable y saneamiento Por distintas razones Uno, porque no hay un sistema de agua Que haya instalado este servicio en la escuela Otros, porque hay servicios de puestos públicos Y más bien las familias caminan para traer el agua Y otros, porque las fuentes de agua Se han ido deteriorando Ante tanta tala del bosque Tanto descuido de la capa boscosa Y esa pérdida de fuentes de agua Afecta también a los estudiantes de primaria Esta situación es muy compleja En condiciones normales Por toda la parasitosis Y las enfermedades transmisibles A partir de tener un agua Que no es apta para el consumo humano O por la ingesta insuficiente de agua potable La situación para la población rural del país Se torna más dramática Con la pandemia del coronavirus Porque están más expuestos a un contagio Expresa la investigadora Porque tenés niños que no tienen donde lavarse las manos Que no pueden asiarse después del recreo Que no tienen agua en los servicios sanitarios Y que obviamente tienen que llevar el agua En botellitas para poderla consumir Y que están expuestos Igual que la comunidad docente Igual que los profesores A contagiarse de coronavirus Y no tener esa herramienta fundamental De agua y jabón Para asiarse y cumplir con las medidas De prevención adecuadas Esto es una urgencia Para el sistema de salud Para el sistema educativo Para cualquier gobierno responsable Para cualquier futuro gobierno Porque no solamente estamos enfrentando Enfermedades diarreicas De transmisión hídrica Sino que estamos enfrentando Una pandemia que amenaza a las familias Que amenaza la vida Y que debe ser reclamado Y exigido como una solución De corto plazo A cualquier autoridad De la república Para Voces en Libertad Informó Carla Romero La organización de mujeres Nidia White Entregó a familias De escasos recursos 300 kits de alimentos E higiénicos Para enfrentar la pandemia Del COVID-19 En esta zona del país Detalles en el siguiente reporte De Georgina Vargas Vilo y Puerto Cabezas Es uno de los municipios Del Caribe Norte Donde habitan Muchas personas De bajos recursos económicos Y desempleados Y ante la crisis emergente No tienen para comprar Una mascarilla Situación que hace vulnerable Al contagio Es por ello Que la organización De mujeres Nidia White Entregó Kit higiénicos Y paquetes alimenticios A 300 familias De la zona El día de hoy Estamos entregando 300 kits ¿Verdad? Que están entre Kits de Higiene personal Y higiene de alimentación Estamos beneficiando Directamente A personas vulnerables Dentro del municipio De Puerto Cabeza ¿Verdad? Esta distribución Únicamente es para El municipio De Puerto Cabeza Esto lo hacemos En el marco Del contexto Del COVID-19 Estamos trabajando Fundamentalmente Con personas Familias Que han vivido O han sido afectadas Ellas O algún miembro De su familia Con la pandemia La enfermedad Del COVID-19 Y también Seleccionamos A otros grupos En coordinación Con los líderes De cada uno De los barrios ¿Verdad? Personas vulnerables Adultos mayores Personas con discapacidad ¿Verdad? Que se encuentran En los distintos barrios La idea es Poder contribuir A mejorar Sus condiciones ¿Verdad? De necesidades básicas Dentro de un proceso Difícil Que es el que estamos Enfrentando Como el COVID-19 Sumado a eso También El tema De las inundaciones Últimamente Que hemos tenido Entonces Con World Vision Tenemos distribuido Colectivamente Con Nidia Wine ¿Verdad? Aproximadamente 6500 kits Que han llegado Directamente A personas Y por supuesto Ha beneficiado Indirectamente A otra cantidad De familias La enfermedad Del COVID-19 Es una realidad Y algunas comunidades También fueron Afectadas Por la pandemia Según Marcela Foster Líder comunitaria De Camla Los misquitos Que no tenemos Empleo Tenemos problemas De todo Pues ahora Este es apoyo Yo le digo Muchas gracias A la organización MediaWave Y las que están Donando También En mi comunidad Murió Una persona Una profesora Murió Por COVID Y otra persona También Estuvo enferma Este es el segundo Paquete Que ha beneficiado A estas familias Necesitadas De diferentes sociedades Y barrios De esta ciudad Porteña Desde la ciudad De Vilo Y Portocabezas Para Voces En Libertad Georgina Vargas El observatorio Ciudadano Reflejó En sus últimos Informes Que los jóvenes Eran los mayores Portadores del virus Del COVID-19 ¿Cómo se están Comportando los jóvenes En la ciudad De Juigal Para respecto Al coronavirus Detalles En el siguiente Reporte De Marvin Miranda De Punto Noticioso Médicos Independientes No descartan Un posible Rebrote Del coronavirus Y Juigalpa No escapa A esa realidad En agosto Se organizaron Una serie De actividades Presenciales Y fue notorio Observar A los participantes Sin ningún Tipo De protección Teníamos Tres semanas Más o menos De que ya no Recibíamos casos Ni sospechosos Es más Ni casi problemas Respiratorios Estaban viniendo Pero ahorita Después de la fiesta Después de que se dieron Todas estas Algarabías Que anduvieron Pues sí Fíjate que Han venido Tres casos Un caso sospechoso Y dos que yo pienso Que eran casos positivos Que ya se están manejando A pesar del peligro Que represente El coronavirus Hay personas mayores De ambos sexos Que dicen No tenerle miedo Aunque ya en la ciudad Comienzan a aparecer Nuevos pacientes Infestados Figúrese que Para serles sinceros No me da miedo No me da miedo Para mi edad Que tengo Que tengo 67 años No me da miedo Del todo Pero le pido A mi Dios Que esta Pandemia Se retire Y Dios Los acompañe Y que Estemos con el Señor Yo eso le pido Yo en lo personal No le tengo miedo Porque le estoy Criendo a Dios Que este es una enfermedad Que ya está escrita En la palabra de Dios Vendrán muchos males A la tierra Y estamos viviendo La ira de Dios Bien dicho Pero hay que cuidarse Ah lógico Claro, claro Estoy claro con eso Con usted Eso si tenemos Que cuidarlo Según los expertos Son los jóvenes Los que portan Esta enfermedad Y por eso Esta muchacha Insta a este sector Poblacional A cuidarse Para no llevar Complicaciones al hogar Los jóvenes Se tienen que cuidar Obviamente Porque Tomando todas Las precauciones Creo que No tenemos De que preocuparnos Además De cuidar A nuestro Adulto Este hombre Logró sobrevivir Al coronavirus Y considera Que con esa enfermedad No se juega Pues yo te soy sincero A mí ya me dio Y gracias a Dios Pues estoy contando El cuento Por eso quizás Ahora camino Con un mayor Medio de seguridad Personal ¿Qué sentiste? ¿Qué te dio Esa enfermedad? Pues la verdad Que es una enfermedad Muy convalesciente Gracias a Dios Y a la virgencita Pues no paré En respiratorio Porque fue leve Pero el proceso De esa enfermedad Es algo terrible Que no te lo puedo describir De acuerdo al observatorio COVID-19 Chontales registra El 4% De los fallecidos Por la pandemia A nivel nacional Les informó Marvin Antonio Miranda Y Bonilla Daniel Ortega Nombra al excomisionado De la Policía Nacional Francisco Bautista Lara Como el embajador De Nicaragua Ante el Vaticano Detalles en el siguiente Reporte de Nicaragua Investiga El excomisionado De la Policía Nacional Francisco Bautista Lara Será el nuevo embajador De Nicaragua Ante el Vaticano El nombramiento Fue hecho por Ortega Y anunciado hoy En el diario oficial La Gaceta Bautista Lara Es fundador De la institución policial Y pasó a retiro En 2005 Durante la administración De Enrique Bolaños Se desconoce Si con este nombramiento Bautista Lara Dejará de recibir Su pensión Como retirado De la policía Al inicio de la crisis Bautista Lara Calificó las protestas Estudiantiles De abril de 2018 Como legítimas Y criticó La represión Con la que respondió El gobierno De Daniel Ortega Sin embargo Meses después Cuando Lara Percibió Que el gobierno Había logrado Sortear La crisis Y mantenerse En el poder Echó pie atrás Sobre su posición Y se convirtió De nueva cuenta En un férreo Defensor De la pareja Presidencial Alegando Que la crisis Sociopolítica Fue un fallido Golpe de estado Bautista Lara Bautista Lara Dijo hace Hace pocos días Que el aumento De la inseguridad Ciudadana En Nicaragua No existía Realmente Y aseguró Que todo es Un asunto De percepción Ante el autoconfinamiento Para muchos Analistas El nombramiento De un expolicía En este importante cargo Es un mensaje Contundente De Ortega A nivel internacional Para indicar Que cuenta Con el respaldo De las fuerzas Policiales Y militares Agustín Moreira Del Centro Jumbo Le explica El avance De la tormenta Tropical Nana Que podría convertirse En huracán Y tocar tierra Este jueves ¿Cómo afectará A Nicaragua? Lo vemos En el siguiente reporte De 100% Noticias Buenas noches Desde el Centro Jumbo El Managua Le estamos dando A conocer a ustedes Las condiciones climáticas En relación A la tormenta Tropical Nana Que se ha formado Recientemente En el momento Tenemos Que se está Decretando Una vigilancia De tormenta Tropical Para la costa Norte De Honduras Desde la punta De Patuca Hacia el oeste De la frontera Con Guatemala Isla Ruatán Isla de la Bahía De Honduras Y costa Mar Caribe De Guatemala También se está Emitiendo En la zona De Yucatán Desde el puerto De Costa Maya Hasta Chetumal Toda una alerta Como también A la costa De Belice Toda la costa De Belice Que podrá tener Algunos efectos En estos momentos Nana Se está moviendo Fijamente Hacia el oeste Y hay aviso Ya estas tormentas Tropicales Y vigilancia De huracán Para efectos Principalmente Para la costa De Belice En estos momentos El centro De la tormenta Tropical Nana Está localizado Cerca de la latitud 16.9 norte En la longitud 80.1 Se mantiene Con desplazamiento Hacia el oeste Acerca de 18 millas Por hora Y se espera Que este movimiento En general Continúe Hasta este día Jueves Y la trayectoria Pronosticada Nana Se va a mover Cerca Para el norte De la zona De la costa De Honduras Y se mantiene Que este sistema Va a estar generando Condiciones de posibilidades De lluvias Sobre la costa De Honduras Principalmente En Isla de la Bahía En la costa Norte De Honduras Y la zona Propiamente De Belice Para el día Miércoles En la costa De Honduras Y probablemente Se va a acercar A la costa De Belice Para el miércoles En hora En la noche Y temprano Para el día jueves Los vientos Máximos Sostenidos En estos momentos Se mantienen A 50 millas Por hora O sea 85 kilómetros Por hora Con ráfaga Más alta Y se pronostica Fortalecimiento Para en las próximas 48 horas Este evento Estará próximamente También convirtiéndose En un posible huracán A las 2 de la mañana Del día jueves Se mantiene Como tormenta tropical Su circulación Antes de llegar A tierra Entre la parte De Honduras Y la parte De Belice Y Guatemala También se está Generando condiciones De posible tormenta Y depresión tropical Para el día Jueves En horas de la tarde Y el viernes Como una depresión tropical Entre la frontera De Guatemala Y México Hemos llegado Al final De nuestras informaciones Gracias a todos Ustedes Por estarnos Acompañando En esta edición Les recuerdo Que esté visitando Nuestras diferentes Plataformas digitales Nos encuentre En Facebook Instagram Twitter Y Youtube Así como también Los invito A que se suscriba A nuestro canal De Youtube Active la campana De notificaciones Para que usted No se pierda Nuestros videos Y siempre se mantenga Informado Les reitero Tome todas las medidas De prevención Frente al coronavirus Y que nuestro deber Es informar Y su derecho Es estar informado Hasta la próxima Una Nicaragua En paz Justicia Y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas Y burdas Que no me duela Respirar Un país tolerante En que tú puedas Expresar Y escoger Tu futuro Sin justicia Sin justicia No hay paz No hay progreso social Democracia Ni justicia El poder Es mi voz